Familia del Reino de Dios, mi nombre es Pura Ávila y vengo a compartirles que en días pasados mi hija Linaloe, que también pertenece a este ministerio, ya por la noche empezó con una tos ligera que se convirtió en un ataque de tos que no paraba. Notamos que le faltaba oxígeno porque no tenía color en la cara y las manos se le pusieron rígidas. Salimos rumbo al hospital. Ella ya estaba totalmente inconsciente y en ese tiempo, con ayuda de su esposo, se le administró aire de boca a boca. Yo le hablaba, aunque no sé si me oía, y le decía que no tuviera miedo, que Dios estaba con ella. Al llegar al hospital, nos dimos cuenta que no traíamos el carnet que piden en estos casos. Regresé a casa por él y en ese trayecto le hablé al señor. Yo iba sola conduciendo el auto y de pronto pude ver un brazo que descansaba en la ventana del asiento del acompañante. Me llené de gozo y le dije, gracias padre, sé que estás conmigo, que tú estás a cargo y que mi hija estará bien. Cuando volví al hospital, Linaloe había recibido oxígeno y otros medicamentos y había reaccionado bien y por la madrugada, para la gloria de Dios, la dieron de alta. Ahora podemos ver el amor del Señor hacia nosotros y en nuestra iglesia, en todo momento, sentimos la presencia del Señor. Damos toda la honra y gloria a Dios y doy gracias a nuestra amada profeta Wendy Karevic, que se para en la brecha en todo tiempo y sus oraciones nos alcanzan. Le amamos con todo nuestro corazón. Bienvenidos. En esta ocasión, esta prédica la hemos titulado, Acepta la verdad. Antes de comenzar, declaremos este gran rema que nos ha dado el Espíritu Santo. Declaremos lo que está escrito en Lucas 1.37. Levantemos nuestras manos y digamos con toda nuestra fe, porque nada hay imposible para Dios. Amén. Amén. La mayoría de nosotros, cuando somos adultos, nos damos cuenta que todo aquello que nos apasionaba cuando éramos pequeños y jugábamos, realmente no es lo que estamos ejerciendo en nuestra vida ahora como adultos. En el camino, cuando crecemos, nos damos cuenta que hemos abandonado todos aquellos grandes sueños que nos apasionaban cuando éramos pequeños y provocaban en nosotros ese bienestar, ese sentirnos vivos. ¿Verdad? Que cuando soñábamos con ese gran propósito que en un principio lo tenemos bien claro en nosotros, eso nos hacía sentir con un regocijo sin igual. Lo que sucede con frecuencia es que dejamos de perseverar. Perseverar en lo que verdaderamente produce a nosotros un bien. Porque nos dicen a nosotros que eso que estamos soñando no nos conviene. Quizá cuando eras pequeño, quizá tú soñabas en ser un gran músico, pero todo a tu alrededor te decían Ah, mira, los músicos se mueren de hambre. O quizá tú eras alguno de aquellos que soñaba en ser un gran médico, pero tu propia familia a lo mejor te dijo Ah, no, no, tienes que abandonar ese sueño. Mira, tienes que estar en los negocios de la familia. Y después lo que sucede es que nos convencemos a nosotros mismos de que después de todo se puede vivir sin esa pasión con la que nacimos. Es decir, sin sentir pasión por ese propósito que en un principio era tan claro en nosotros. El temor al fracaso y a la pobreza nos hacen acomodarnos en esa falta de decisión. Dejamos de escuchar a nuestro espíritu que en un principio para nosotros nos producía muchísima alegría y nos hacía ver la vida tan claramente. Muchos de nosotros ni siquiera nos acordamos de que era lo que realmente nos apasionaba. Permitimos que nuestra realidad termine gobernando nuestras vidas y nos damos cuenta de que dejamos de ejercer la naturaleza divina con la cual fuimos sellados por Dios. En pocas palabras, dejamos que nuestros sueños sean interpretados de acuerdo a nuestra realidad y dejamos de creer en lo invisible que es por medio de lo cual nos volvemos invencibles. El Espíritu Santo me dijo, creer en Dios es enlazar todas las cosas con Él. Vayamos a Romanos 1.20 dice, Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Pero, ¿qué sucede? El enemigo se encarga de llenarnos de excusas. Oh, eres demasiado grande o eres demasiado joven. No te das cuenta, no tienes recursos para eso. No naciste con esa habilidad. Dejamos de percibir la naturaleza de Dios a través de nosotros mismos. La pregunta sería, ¿qué hago? ¿Cómo recupero lo perdido? ¿Saben cómo podemos lograr eso? A través de dos palabras, dos cosas que debemos de aprender a establecer en nosotros. A través de Jesús, que es el verbo. Y eso nos lleva a la decisión. Jesús trae lo invisible en nosotros y nuestras decisiones nos hacen accionar. Por lo tanto, se vuelve visible lo que estamos creyendo en Jesús. Así se acaban las excusas en nosotros y nace la naturaleza divina de Dios. Jesús, más decisiones que tomamos, nos dan la naturaleza divina de Dios. Jesús me dijo, una persona apasionada por mí es una persona que ha encontrado el sabor de mi pan y mi vino. Si tú eres de los que dice, yo amo a Dios, pero aún te desanimas y tu caminar se vuelve titubeante y vives en escasez. Si aún sientes autolástima por ti mismo, todo eso hoy sabes que son excusas que no te llevan a accionar lo que hay dentro de ti, que es Jesucristo. Olvídate de toda excusa y comienza a establecer esta convicción. Debemos de convertirnos en maestros para establecer la verdad de Dios y olvidarnos de todas las excusas visibles para que su eterno poder y su naturaleza divina sea claramente visible en nosotros. Si tú en este día has recibido este mensaje de Dios y anhelas ver lo que aún no ves como algo real, tangible en tu vida, di conmigo esta oración. Di, Padre Dios, invisible e invencible, hoy me declaro libre de toda excusa que me hace perecer. Tu verdad me hace libre. Por la sangre de Cristo, entro en este nuevo pacto, convirtiéndome en hacedor como tú lo eres, mi único Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora, permítanme orar por ustedes. Gracias, Espíritu Santo. Puedo ver que muchos de los que hoy me miran le han clamado al Señor por su carácter, porque se han cansado de tener ese doble ánimo y tener poca convicción cuando se trata de ejercer la verdad de Dios. Y dice el Señor, Hoy he venido a poner en aquellos que me han clamado por mi carácter, mi cinturón de la verdad, dice el Señor. Con esto comenzarás a establecer el carácter de Jesús, dice el Señor, en tu vida. Y aunque no tengas ganas y creas que no tienes tiempo, te acordarás que yo soy tu Dios, quien ejerce la autoridad completa sobre ti. Dice el Señor, Hoy es el día que muchos están despojándose de toda excusa, toda excusa mundana, dice el Señor. Y puedo ver que hay niños que me están mirando y le están prometiendo a Dios mejores calificaciones, esforzarse cada día para poder ser unos excelentes alumnos, hijos. Y dice el Señor, Solo cada vez que sientas que hay una excusa lo suficientemente poderosa para detenerte, recuerda que yo soy un Dios hacedor y que continuamente estoy en movimiento. Dice el Señor, Me complazco en aquellos que me obedecen. Muchos me han pedido de mi gracia y mi favor, pero qué honor he recibido de ellos. Hoy puedo ver al pueblo de Dios, muchas manos que se han levantado, creyéndole al Señor que este es su año, que este es el año de la gran cosecha. Y dice el Señor, Así será. Aquellos que me han dado primicia, dice el Señor, se acordarán de mis palabras y proclamarán, dice el Señor, proclamarán mi bondad a fin de este año. Y no importa, dice el Señor, si esta prédica la has visto a pesar de que ha pasado mucho tiempo. Mi tiempo es eterno, dice el Señor. No es como el del mundo, que hay ciclos. Gracias, Señor. Muchos se están levantando en una fe tan grande y tan hermosa. Puedo ver que están siendo plantados como árboles de justicia y que están creciendo tan grande y alto que sus árboles, que son ustedes, comenzarán a dar mucho fruto. Gracias, Señor. Hoy vengo a declarar, dice el Señor, prosperidad, abundancia, sobreabundancia. Y es, he arrancado, dice el Señor, con toda escasez. Llámese enfermedad, llámese deudas financieras, llámense deudas de perdón. Gracias, Jesús. He bendecido a mi pueblo y aquellos que están tocando la pantalla y están tocando mis manos, están recibiendo del poder de Dios, se activará en ustedes en cuanto a ustedes le honren. Gracias, Señor. Gracias, Señor. hoy venimos, Señor, a amarte, a darte tus diezmos y ofrendas. Venimos con gozo, Señor, porque Tú has sido bueno y fiel. Gracias por bendecir, Señor, cada uno de nuestros diezmos y ofrendas, por multiplicarlos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y si Tú en este día me miras y dices, quiero conocer de Jesús como mi Salvador y mi Señor, si Tú eres uno de ellos, di conmigo esta oración. Di, Señor Jesús, te aceptó a Ti como mi Señor y mi Salvador. Yo creo con todo mi corazón que Dios Padre te ha resucitado a Ti, Jesús, de entre los muertos. Mi Señor, perdona todos mis pecados, conscientes o inconscientes, de ahora en adelante eres Tú, Jesús, quien gobierna y quien reina en mi vida, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias te damos, Señor. Hoy venimos con cánticos de alabanza. a glorificar Tu santo nombre. Gracias, Señor, porque Tú estás edificando a este cuerpo de Cristo. Nos vemos en la próxima crédica. Bendiciones. Familia del Reino de Dios, Familia del Reino de Dios, mi nombre es Minerva y vengo a compartirles que en octubre del año pasado en casa de oración correspondiente, al iniciar la oración, nuestra amada profeta Wendy Karevik comentó que podía ver la muerte rondando en alguno de los que estábamos escuchando ese día. Dijo así, Hay un familiar de uno de ustedes que va a morir pronto. No es familiar de línea sanguínea directa. Tampoco veo que sea joven, dijo la profeta. Y el Señor habló a través de ella diciendo, Para mí la muerte es vida y hoy anuncio que su alma la tomaré. La estoy tomando. Hoy doy testimonio de que esta palabra se ha cumplido. El año pasado, el hermano de mi esposo enfermó de cáncer en el estómago. Hizo metástasis y llegó hasta los huesos. Eso es lo que había comentado a nuestra amada espiritual y ella se mantuvo en oración y al pendiente de él. Un día de la nada me desperté con la fuerte imagen de mi cuñado y claramente escuché una voz que me dijo cuatro, cinco. En un principio no hice caso. Hasta me pregunté por qué había razonado esos números en mi mente. Hoy entiendo que era el Espíritu Santo quien me hablaba. Hoy les comparto, familia, que mi cuñado falleció el 4 de febrero de este año y tengo la plena certeza que el Señor lo tiene en el cielo pues él lo dijo claramente que estaba tomando su alma y Dios no es hombre para mentir. Ha sido su perfecta voluntad que es mejor que la nuestra. Le doy la gloria y honra a Dios porque sé que mi cuñado está gozando de una sanidad completa en el cielo. Agradezco a mi amada profeta Wendy Karevik porque su llamado es justamente la salvación de las almas y el Señor escuchó su oración trayendo a salvación y vida eterna el alma de mi cuñado para la gloria de Dios. ¡Gracias!